Alcalde, ¿cómo está su disposición abierta o no para las investigaciones que seguramente le darán por las diferentes demandas? A propósito, ¿cuántas tiene? No, yo ya tengo, y fue en campaña, yo no he tenido ninguna demanda. Ya tengo 12 demandas en la Fiscalía, en la Procuraduría tenía 16, ya me han venido archivando la gran mayoría de ellas porque fueron sin fundamento. No tengo ninguna inquietud, cuando uno hace las cosas bien, pues uno sabe que fueron por temas de campaña y que, por supuesto, ahí está abierto, porque lo público tiene una ventaja hoy, que todo está en el SECOT2. Entonces, todo es en tiempo real, ahí está toda la información. Nosotros hemos sido muy prudentes en el manejo de los recursos y lo más importante es la tranquilidad del deber cumplido, porque no es porque se quiera uno adular, pero en la historia, en San Gil, no habrá un alcalde que haya hecho más inversión, como nos hemos hecho en vías, más de 40 cuadras de pavimentos, en el sector educativo, en todos los colegios. La escuela va a decir que, ¿por qué se pudo hacer esas inversiones en los colegios? Porque todos nosotros tuvimos pandemia. El solo transporte escolar se come la plata de educación, que son 1.300 millones de pesos. Luego, yo ahorré dos años de pandemia que no lo transporto, 2.600, cogí la plata de regalías, más de 2.400, hice casi 6.000 millones en los colegios. Luego, el próximo mandatario le toca a través de proyectos, porque el transporte rural se debe garantizar. Entonces, los recursos de educación, se va casi toda la plata. Porque nosotros solo nos llega la transferencia para educación 800 y de recursos propios le toca poner más de 500 millones para completar la plata del transporte rural.